Música 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 Jader este es para en Provenza Va por la calle 26 Decirle lo de las niñas que rogadera Nosotros nos dijeron que vamos para un centro médico Que hora es Diego? Las 7 y 20 Ya que hijo de puta vamos a ir para allá Si yo estoy bien me hacen aquí esta mierda Hoy vamos donde las niñas que hacemos acá desperdiciando y es que plata vamos a culiar Preguntate hombre no me vas pasar pena, pregúntate donde quedan las niñas Que pena dama Es que mi amigo es un poco tímido y yo la verdad venía a Bogotá hace una semana y me dijeron que acá había como un lugar donde uno pudiera ver niñita y tal, yo la verdad La 22, algo así, 22 La verdad soy un loco Esto es para ahí en la 19 No se me ha dado O sea Esta agafa que voy a ser muy dormida que es que no que que centro médico ni que nada vamos a culiar A malgastar toda la plata Arturito malgastarse la plata Ya que ciego Pero vamos a un rato a las 19 a parchar un rato pa echar no vamos a ir a meterlo pa echar para echar dos pa la casa sapo Vamos a sacar Arturito Muchas gracias ¡Buenas tardes! Nos presentamos, soy Mark Yo soy Anthony, ¿cómo les va? Nosotros somos promotores de una campaña política De un candidato pues que por seguridad democrática no vamos a decir su nombre Pero no es ni el guerrillero Ni el anciano Ni la secuestrada Ni el tibio La verdad es que nosotros venimos a comprarles el voto Así es simple No podemos comprarles el voto sino simplemente incentivarlos a que voten por nuestro candidato Si votan por nuestro candidato nosotros les vamos a otorgar un código QR Óigase bien, código QR Que en inglés es QR Que se lo vamos a enviar al correo y usted con este código escaneándolo puede tener unos beneficios como cuáles Usted ya no va a tener que hacer fila caballero en la EPS Que hay una EPS general No señor, usted votó por FICO Pues tiene otra fila, la prefieren FICO ¿Listo? También digamos que con este código Desarrollamos un software que le permite votar a menores de edad por nuestro candidato Si su hijo menor de edad vota por nuestro candidato Nosotros le damos un beneficio de una moneda virtual Sí Llamada FICO Hay otro beneficio de las personas que les gusta defender su patria, su honor y sus identidades Ustedes podrán acceder al código Y la policía no los molestará Es más, usted podrá disparar al lado de la policía a los manifestantes si usted desea Ocho cartuchos por voto Acuérdese que hay 6.402 razones para que voten por nuestro candidato Ya nos quitamos la camisa y la gente está viendo un asesinato en la red Nunca hemos hecho esto en taxi ¿Hagamos en taxi hoy? ¿Cómo está? ¿Ya sé por qué? ¿Por Petro? ¿Ya no te identificas con Petro? Pero sí que es importante Como que todas las... Todas las cagadas de Centro Democrático De la chaqueta roja Buenas tardes, ¿cómo está? Yo lo bendiga papá Gracias por ponernos cuidado Usted ya sabe por quién va a votar jefe Papi yo solamente pues le doy una información Para que usted si se quiere pues nos ha dicho darnos el botico Le vamos a dar a usted también unos 45.000 fitcoins Caballero, ¿de pronto a usted le gusta la música de Marvel? No, no, señor No le gusta, tiene entrada gratis a todos los conciertos de Marvel en caso de que vote por nuestro candidato Además de eso, las señoritas y señoras que me están escuchando Que les guste la jardinería También podrán comprar botas pantaderas Escúchese bien, de color negro Pero solo de botas derechas, solo derechas Y también podrán llevar 8 familiares rodeando el Uberrimo Por completo el Uberrimo A las zonas del Caquetá también Y todos los domingos de forma gratuita Podrán acceder gratis, óigase bien ¡Gratis! Al parque Simón Bolívar Nosotros somos dos promotores, Juan Que vamos a incentivar la campaña de un candidato Que no podemos decir Que no lo podemos nombrar No se puede nombrar Por seguridad democrática Por seguridad del país Y por seguridad nuestra Muy buenas tardes Buenas tardes al segundo vagón de este hermoso Transmilenio hacia Bogotá ¿Qué tal? Nos presentamos, mucho gusto Mi nombre es Marlon Yo soy Brandon ¿Caballero por quién va a votar? No va a votar por nadie No va a votar por nadie ¿Le compramos el voto, caballero? No lo llamemos comprar, vea Haga de cuenta que va a ser como una persuasión Lo que nosotros vamos a hacer es persuadirlo ¿Qué le duele de su país, caballero? La corrupción La corrupción La corrupción, perfecto Nosotros tenemos pues una serie de beneficios Que si usted vota por nuestro candidato A los que usted pueda acceder ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es? ¿Jeffrey? Ah, el nombre de bandido Jeffrey es un nombre de bandido Pero Alma Guerrero Si usted desea de pronto viajar para Leticia Tiene que ir a hacer un mandado al Amazonas Lo exoneramos Ojo, exoneramos del pago del pasaje En lo que es Leticia, Puerto Leguizamón, Río Bacha, Bichada Usted no podrá en ninguno de estos departamentos Pagar pedaz en caso de que usted vote por nuestro candidato Uy, bien, Diego, pero es que se vio la competencia ¿Está mareado? ¿Está muy mareado? Sí Ay, perdón ¿De qué pena? ¿O bien pasa? ¿Qué pena? Soy re borracho Es que usted ponía todo Es que demoní a tomar como un loco también ¿Está lejado? Sí No, es que ese hueón Se aloca mucho a tomar Yo me sentí que no veía igual Sí, pues se borrosa Pero es que se ponía a tomar así re loco ¿Qué pasó usted, hueón? Se dieron ocho metrazos Por cansar ¿Ocho tiros de mamón? Tengo uno en el trabajo Oye, usted está rezado, huevón Usted está rezado Tengo partidos en las manos Tengo ocho toras Tengo dos vías artificiales Tengo tres comas No sé, hijo de puta Yo me aguanto dos Pero ocho ¿Nosotros qué estamos haciendo con la vida? Yo con este programa casi que no me identifico ¿Por qué me van a votar? ¿Quién me van a votar? Yo no sé Yo voy a no hablarlo Yo tengo unas propuestas buenas Déjese convencer ¿Será que sí? ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo están todos? Muchas gracias por responder A mí me dicen en el Bajo Mundo como la Z A mí me dicen la L Somos promotores de una campaña política Caballero, ¿cómo está el señor? ¿Cómo está? ¿Colombiano? ¿Sos colombiano? Es colombiano Yo soy colombiano Tiene una cara de gringo, ¿no? Sí, padre Yo pensé que era padre De Orlando ¿Cómo es su nombre, jefe? Jonathan Voy a poner un nombre gringo Jonathan Qué bonito el Jonathan Tiene ojos lindos, ¿no? Y su mayoría tiene claro por quién va a votar Jonathan Jonathan, le hago una pregunta ¿Usted qué piensa acerca de que su voto Pues sea transferible por una serie de beneficios? Escúcheme Jonathan, no me cierre la puerta Jonathan Son beneficias que le van a ayudar a usted y a su familia Hay un código Jonathan en el abdomen de la camisa de mi compañero El cual usted puede escanear Usted lo llega a escanear Y si a Jonathan le gusta la jardinería Por acelerar almacenes éxito con el 50% Cuento descuento en motosierras y bolsas negras enterizas Si Jonathan de repente, de casualidad Comete una difracción en la calle Lo coge la policía Queda en un CAI Con ese código octubre Usted lo puede presentar a los policías Y no los podrán llevar No los podrán judicializar Sus ojos lindos permanecerán libres No, gracias a ti por los ojos de papá ¿Tiene familiares muertos Jonathan? ¿Seguro? Todos tenemos familiares muertos Ok, entonces podemos aprovechar los boticos de los familiares muertos Es decir, con este código usted ¿Usted tendrá un beneficio? Escanelo pues, escanelo pues A todos los que están aquí presentes, gracias por escucharnos ¿No lo está agarrando? ¿No lo está agarrando? Mi compañero Pruebe con este O si no, pruebe lo de lado Mira, así de lado funciona Es que a veces funciona de lado Jonathan ¿No funciona? Bueno Igual le agradecemos Jonathan, muchas gracias Dios lo bendiga Oigan muchacho, muy guapo la madre Ah, mucho gusto, yo soy Wisin Me dicen Yandel Nosotros somos unos promotores que venimos desde Soacha Tenemos una página a la cual pueden seguir por favor Se llama somos 6.402 promotores Nosotros somos impulsadores de la campaña política de alguien Del cual no podemos nombrar por cuestiones legales Más que todo de seguridad democrática Pero pues no se trata ni del guerrillero Ni del tibio ese Tampoco de la secuestrada Ni el otro, el anciano Nosotros simplemente venimos no a incentivar, ni gestionar, ni a... No, nosotros venimos a comprarles el voto ¿No debemos comprar el voto? Pues yo creo que sí es como comprarlo Pero llámenlo como quieran ¿Cómo está Don Mauricio? Bien ¿Cómo se siente Don Mauricio con el actual gobierno? Pues un poco triste ¿Don Mauricio ya tiene claro por quién votar? Nosotros estamos realizando un incentivo Por que usted vote por nuestro candidato Nosotros manejamos un código QR acá Que nosotros le vamos a otorgar En caso de que usted vote por nuestro candidato ¿Y tiene algunos beneficios? Por ejemplo, si hay una marcha, una manifestación Y usted decide disparar contra las personas manifestantes La policía no tendrá por qué ni tocarlo Don Mauricio Usted tiene 8 cartuchos de bala por voto Si ustedes escanean nuestro código QR Van a tener acceso a todos los conciertos de Marvell el otro año ¿A Don Mauricio le gusta Marvell? No ¿No le gusta Marvell? Pero ese cuello está como para un collar de perlas Don Mauricio Una vez entera Que no se gusten No, yo lo decido que está haciendo No, el seso es tomar Si yo sigue tomando Ah bueno Es que el piro Es una sola No, para la vista es solo una La vista es todo paisano Ustedes dependen de otros Una colorea ¿A ver cuándo no venís por la familia? Si Buenousta, Paquito Estamos hablando de cualquier cosita que no Paquito Es un huesito Van a perro y este pilotea afirma, y este pilotea usa el culo, y el pilotea usa el culo esto es de los cartos de estos, a todos estos, así pero este es re loca, blanco este es el carto, este es re loca el borracha le van a cargarme, le van a hacer la mano blanco a mi me dicen Michael yo soy Jackson, estamos incentivando a que voten por un candidato no es como nos lo dijeron en otra ruta del metro, perdón transmilenio, esto es transmilenio, acá no hay metro huevón es que pensé que no estaban tan atrasados acá su merced linda, como está, buenas tardes como es su nombre linda Lady Lady de casualidad sabe ya por quién votar digamos que Lady, dios no lo quiera, dios no lo permita ojalá que no de casualidad le metió la mano a alguien unas quince puñaladas uno no sabe, cayó en la cárcel escaneando el código QR, usted tiene el beneficio directamente por votar por nuestro candidato a casa por cárcel ¿cuál es el plus de esto? de que usted claramente puede decir que no tiene vivienda y queda automáticamente en libertad usted llega a votar por nuestro candidato Lady y gracias a nuestro botico usted podrá exonerar queda libre mami, queda libre asume si le gusta la música de Marvel oiga, entrada gratis a todos los conciertos con canciones tales como quiero ser collar de perlas finas para estar oiga, siendo un tema de la política un tema tan denso, tan oscuro, tan lúgubre ¿qué otro término podemos decir? petrifico no, la política petrifica, es verdad petrifica que en caso de que usted nos garantice que va a votar por nuestro candidato nosotros le llamamos este código QR al correo electrónico y usted con este código QR puede obtener los beneficios usted tiene un primito, tiene un hermano, tiene un hijo de 5 años ese niño ya puede votar ese niño ya puede votar y nosotros le pagamos a ese niño con una moneda virtual o sea, cuando este niño cumpla los 18 años no se llame comprar, no se llame comprar es un incentivo haga de cuenta que... lo que ustedes están haciendo es ilegal lo que le están preguntando a la gente el voto es secreto y si nos están incómodando no hay ningún problema estamos más incómodos con el actual presidente señorita ¿no cree usted? no su mesa tiene toda la razón entonces les pedimos el gran favor que hay muchas personas incómodas no usen... le regalen a dos media ahorita acabamos acá y ya... solamente nos quedan 50 artículos más segundo artículo si usted vota por nuestro candidato accederá a un código QR la libertad es presión en casa de que vote por nuestro candidato que dice la constitución no, no, grosero no señorita si a ustedes si no les gusta que le hablen de frente es otra cosa le estoy hablando de frente y así como le hablé se lo estoy sosteniendo